¿Qué tal, Santiago? Buenos días, Antonio Meana de la Cadena SET. Quería saber cómo es su relación con Keylor Navas, después de la suplencia de Keylor reiterada en la Liga y en la Champions, y si usted le recomienda a Keylor que se quede en el Madrid o que busque equipo en un invierno. Yo no soy tiempo para recomendarle nada a nadie, yo intento que todos estén, que trabajen y que todos estén bien y que estén contentos y que estén comprometidos, ese es nuestro trabajo. Luego los sentimientos particulares de cada jugador son todos válidos, los sentimientos son siempre válidos e innegables, es una esfera en la que nadie se puede meter dentro de nuestros sentimientos. Lo que sí, siempre he pensado y pienso que el Real Madrid es el más grande del mundo y no hay sitio más bonito para estar que este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!